¡Muy buenas tardes, señores! ¡Ciencia, orden, trabajo, cultura! Muy buenas tardes, señores, miembros del jurado y público presentes. Ante ustedes se presenta la banda de la institución educativa San José de Moñitos, Córdobas. Solicito permiso para nuestra presentación de segunda fase del concurso. Gracias. ¡Honores al Pabellón Nacional! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.